Es momento de Autoridad Deportiva Extremo Análisis y comentarios Al estilo de Juan Carlos Bedellín Live el deporte a través de Extremo FM 97.3 Iniciamos Buenas tardes Ya estamos aquí en ausencia Momentánea de Juan Carlos Medellín, saludando a todos Los amigos que nos escuchan a través De la radio FM 97.3 Autoridad Deportiva Extremo, aquí para darle A conocer en este martes Primero de septiembre Con el que se empieza El mes Con el que se empieza El mes patrio El de fiesta Dice por ahí Aquí nuestra compañera En los controles Aura Nares A quien saludamos Con gusto Y también para darle a conocer Todo lo que acontece En el deporte local Y en el deporte nacional Porque en estos momentos Está participando Varias universidades En el campeonato nacional De la universidad De Cuernavaca Morelos Donde varios deportistas Ya tuvieron Varios resultados Algunos no tan buenos Como quisiéramos Pero si Este Al menos La tabasqueña Este Liliana Azares En salto triple Consiguió El séptimo lugar Con 11.82 Donde el primer lugar Fue para la universidad De Sonora El segundo Para la universidad De Nuevo León Y el tercero Para la universidad Autónoma De Ciudad Juárez Pero en salto De longitud Se desquitó Liliana Azares La tabasqueña Al ganar la medalla De plata Con un salto De 6.07 metros El primer lugar Fue para Sonora Y el tercero Para la UDG En 800 metros Cristina Chamorro Tabasqueña Que ahora Representa El instituto Tecnológico De Monterrey Quedó en el séptimo Lugar En los 800 metros El primer lugar Fue para El Estado de México El segundo Para la universidad De Ciudad Juárez Y el tercero Para el instituto Tecnológico De Monterrey Vamos a tener Todavía más Resultados De todo De lo que Inicia el fútbol De veteranos En su jornada Nocturna La monumental Que ya lanzó Su convocatoria Para iniciar Este próximo Sábado y domingo Con un torneo Relámpago Donde participan Aproximadamente 20 equipos Y vamos a hablar Del fútbol Petrolero Del cambio Que hubo En el instituto Del deporte Y que por nada Dieron a conocer Ayer Ni siquiera Se dignaron Las autoridades De mandar Un boletín O informar A los medios Los que tuvimos La oportunidad De recabar datos Intentamos comunicarnos Con ellos Pero lamentablemente Se echaban la bolita Unos con otros Y decían Que no había sido Cambio del instituto Sino del gobierno Del estado Pues si Buenas tardes Y efectivamente Es una decisión Gubernamental Pero todo esto Tiene que ver Según tenemos entendido Con la caída De la lona De las canchas De tenis Al parecer No, no fue eso Dicen Que vivieron Grilla en Malta Si, pero dicen Que no fue eso También Hablando hoy Con Carlos Silva Este Comentaba que Lo que pasa Que al señor Barceló Que era el administrador Anterior Ya se le había terminado Su contrato De De tres años Que tenía Con el instituto ¿Cuándo se le terminó? Lo que pasa Que había renovado Porque empezó Con la otra administración Entonces Ahora que Mira Lo único Lo único Que va a suceder Es que vienen Cambios Yo creo que si Vienen cambios Les dieron chance A muchos Tres años Para ver Que hacían Que mejoras había Que era lo que Renovaban Y si no Ya era un resultado A mi se me hace Que hay mucha gente Todavía Que quiere Que tiene ganas Que tiene ideas Y por ahí debe de estar Por ahí debe de estar La bolita perdida Porque La verdad No dan pie con bola Las autoridades Del deporte Efectivamente Pues de todo esto Vamos a hablar Aura Nares Está en los controles técnicos Como lo hace siempre De martes a viernes Aquí en Autoridad Deportiva Extremo Vamos a la pausa Y regresamos Inmediatamente Ya con toda la información De todo lo que hay En el ambiente deportivo Volvemos Muy bien Pues ya estamos De regreso Nuevamente Con ustedes Aquí en la Autoridad Deportiva Extremo Y bueno El cambio En el instituto Tiene que ser remarcado Aunque hay que Resaltar aquí Una cosa Todos los cambios Que hubo En primera instancia En el Injudet Cuando recién Llegada Melchi Franco A esta institución Pues a A Barceló Arturo Barceló ¿Verdad? Sí Así es Lo mantuvieron Porque supuestamente Él tenía La autorización Del gobernador De poder seguir En ese lugar O sea lo ratificaron Lo ratificaron Exactamente No sabemos Si había contrato Por tres años Al parecer Eso no es cierto Porque lo mencionó Con algunas personas Por ahí Él Estaba admirado Después de que lo hubieran Y si fueron tres años Todavía falta Sí exactamente Todavía falta Entonces por lo cual Te digo que no creo Que hayan sido Un contrato por tres años Sí y tampoco creo Que tampoco sea la lona A lo mejor es La lona esa que se cayó De la cancha de tenis El domo Pero Pues según Esto lo dieron Hasta con la cubeta Con ese asunto De la lona Sí Estuvieron manejando Falta de mantenimiento En algunos de los No pues Pero contra la naturaleza No se puede ¿Qué tipo de mantenimiento Le puedes dar? Imagínate el árbol Ese que tomó En la deportiva ¿A quién demandamos? ¿A quién corremos? Así es Sí Está muy rara la situación Y además llega una persona Que pues no dudamos De su capacidad No pero Lo que sabe es administrar Sabe administrar Estuvo en En otra dependencia En Zapael Me parece Me parece el señor Ingeniero Daniel Salinas Y pues ahora Caminé junto con él Cuando la inundación Del noventa y nueve Imagínate Entonces ahora Va a tener un nuevo cargo A ver que Que logra hacer por allá En el instituto A ver si Si Cambian las cosas También por allá Por esas instalaciones Bueno como sabemos Bueno como sabemos Que nos escuchan En el instituto Del deporte Del estado de Tabasco Queremos saber Si pueden darnos La versión oficial La oficial Para que así no haya Ni inventos Ni nada por el estilo Mientras tanto No seguiremos Haciendo nuestras conjeturas De lo que Sucede al respecto Si se quieren comunicar Uno cuarenta y dos Cero dos sesenta y seis Sabemos que nos monitorean Por allá en el instituto Así es que Los invitamos Para que Estén aquí con nosotros Y nos den esa versión oficial O el mismo ingeniero Si Que nos comunique Y cual es la encomienda Que tiene precisamente Al llegar ahí A las instalaciones De Olimpia veintiuno Porque Quiero decirte una cosa Y no se si tu estés De acuerdo Roberto La forma en que se manejaba Olimpia veintiuno No tiene nada que ver Con la forma en que se manejaba En la administración anterior No para nada Absolutamente No tiene nada que ver Si ¿Cuál es la diferencia Que tu notaste? Yo siento que Puede haber cambios No no ¿Qué diferencia fue Entre lo que fue La administración pasada Y la actual? No 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 hubo Para empezar El señor Barceló Siempre una persona Respetuosa Muy amable Con trato directo Con los deportistas Trató de evitar Problemas Con las asociaciones Confrontación Y apoyó A todas Las personas Que llegaban a solicitar Esas instalaciones Nada más que lo único Que la diferencia Que hubo Es que La administración anterior Él tenía Voz y voto Dentro de Olimpio veintiuno Él era el administrador Total Él era Al que le decían Barceló Vamos a hacer un evento Tenemos la oportunidad De ocupar las instalaciones Checaban su agenda Y veían Si tenían libre Y si efectivamente Lógico que El injurio tenía La parte Primera No O sea La exclusiva Pero Este Él era el que Administraba Totalmente Olimpio veintiuno Cuando llegue Cuando llegue